Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. ¿Qué dice la declaración de Lima? Su decisión de no reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente ni a los actos que emanen de ella por su carácter ilegítimo. ¿Y quién son estos expresidentes para reconocer o no reconocer las decisiones soberanas del pueblo venezolano? Recuerden que la Asamblea Nacional Constituyente llega como respuesta a las guarimbas a meses continuados de actos terroristas sangrientos que quemaron escuelas aquí, gente viva. Llegó la Constituyente como una forma de reabrir el juego político, refundar una constitución, no sé si se llegará a eso, en todo caso, refundar el Estado. Otra de las características de esta declaración de Lima. Su pleno respaldo y solidaridad con la Asamblea Nacional de Venezuela, democráticamente electa. Democráticamente electa. Pero si esto fue en el 2015. Es decir, en el 2015 funciona el Consejo Nacional Electoral del Poder Venezolano y en el 2017, cuando está la Constituyente, no. Qué raro. Solamente el Consejo Nacional Electoral para el Grupo de Lima funciona cuando gana la derecha. Interesantísimo. Interesantísimo. ¿Qué dice el Grupo de Lima sobre la dictadura en Bolivia? Lo mismo que dice la OEA con Almagro, que está perfecto, que es buenísimo sacar a un presidente como Evo Morales, que estaba ganando por más de 10 puntos. Es decir, la discusión en Bolivia no era si ganó o no ganó Evo Morales. Era si ganó con más de 10 puntos y no tenía necesidad de ir a la segunda ronda. Y dieron, no, no ganó con 10 puntos. Bueno, vamos a la segunda ronda. No. Se va. ¿Cómo? Eso lo hizo el Grupo de Lima. Los mismos, porque es la para-OEA. Ustedes ven que cuando comenzamos a escudriñar latinoamericanos y latinoamericanas y más allá de esta región, nos damos cuenta que toda esta parafernalia que nos quieren vender como instituciones internacionales están pegadas con saliva del oro. Se dice en Venezuela. Con saliva del oro. Que uno medio la sopla y caen cual castillo de naipes. Otra de las características de este acuerdo de Lima. Su apoyo y solidaridad con la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, de verdad. De verdad. Luisa Ortega Díaz. Imagino que también su querido marido. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y su apoyo y solidaridad con los integrantes del Ministerio Público de Venezuela. Ministerio Público de Venezuela. Y exigen la aplicación de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La misma que avala golpes de Estado por doquier en la región en nombre de la defensa de los derechos humanos. Yo estoy seguro, yo estoy seguro, que ustedes están tan atónitos como yo. Porque insisto y vuelvo al inicio. La ONU, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, votó una resolución y en eso participó el gobierno argentino. La Derechos Humanos de la ONU, presentado por este grupo de Lima. Que cuando dicen, no, hubo una votación sobre la resolución en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Bueno, el documento fue presentado por el grupo de Lima. No cabe duda que tenemos que hacer un grandísimo trabajo de pedagogía con nuestros pueblos en Latinoamérica. Porque se nos ponen una corbata, se nos perfuman y nosotros creemos que es bueno. LaIguana.tv La verdad, hecha tendencia.